Hola, soy Isabel y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Te invito a que vengas a la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, donde podrás conocer en qué trabajamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, tanto en ciencia como en tecnología. ¡Gracias!